Esto no tiene que ver incluso con qué betito mal que pueda ser como alcalde. Esto tiene que ver con cómo juntos nosotros podemos construir un mejor pueblo. La visión del pasado está sostenida en la figura de un individuo. La visión del futuro yo quiero firmemente sostenerla en que el protagonista sea el pueblo. Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad. Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que... Unidos. 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 Unidos.